Se le conoce como el piojo, pero también se le puede decir Mr. Clásicos. Miguel Herrera es el amor de la nación amarilla en cuanto a partidos donde el orgullo está en juego se refiere. Y más luego de echar a las chivas en los cuartos de final de la Copa MX. Porque con ese triunfo, el timonel de las águilas se convirtió en el técnico más ganador en clásicos contra chivas, pumas y cruz azul en la historia de los azul crema junto a José Antonio Roca. En total, ya son 21 los clásicos ganados a cualquiera de los tres rivales cérrimos de los amarillos, siendo por supuesto Pumas el cliente consentido de Miguel Herrera. Contra los felinos, el América del piojo ha ganado 10 partidos, empatado 3 y solo ha perdido 1. Contra Cruz Azul destacan por supuesto el par de finales de Liga, clausura 2013 y apertura 2018 que el piojo ha ganado en el banquillo americanista. Lo mejor para el piojo Herrera, que de vencer a chivas el sábado en la liga, se convertirá en solitario en el técnico americanista más ganador en duelos por el orgullo con 22. Así que le dicen el piojo, pero también se le conoce como Mister Clásicos.